Hay, hermano, que comprender las escrituras con respecto a este día de reposo. Dice, seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Ese día no había que hacer nada. Amén. Dice, lo que de suyo naciere en la tierra cegada no lo cegarás. Amén. Y las uvas de tu viñedo no las vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Para el descanso de la tierra, te darás para correr a ti, a tus siervos, a las siervas, a tus criados, a los trajeros que nos van a conseguir. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Estamos leyendo Levíticos capítulo 25 del versículo 1 hacia adelante. Y vamos entonces en el versículo 9. Entonces, harás tocar la trompeta fuertemente en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Sanificaréis el año cincuenta y pregonaréis que reparte la tierra a todos los muradores. Ese año será el jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año cincuenta os será jubileo. No sembraréis ni cergaréis. Y lo que naciere de suyo la tierra no la vendiméreis, sus viñedos. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Conforme a los números de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de fruto te venderá él a ti. Cuanto mayor fue el número de los años, amonitarás el precio. Y cuanto menor fue el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las posesión, venderá él a ti. Esto se lo voy a explicar al tiro porque no tengo tiempo. Eso era cuando, por ejemplo, si en el año cincuenta la trompeta sonaba, pues a los dos años usted hacía más negocio y quedaba endeudado, pues le quedaban cuarenta y ocho años, amén. Y cuando usted se vendía a su hermano, amén, entonces depende a los años que quedara era el precio que tenía que darle, amén. Porque si le quedaban cuarenta y ocho años no podía darle el precio, amén, como que si le quedaran dos años. Porque eso entonces sería usurería y sería un pecado delante de Dios. O sea que el precio de esa tierra era más, tenía mejor valor por cuánto usted iba a cosechar de esa tierra por muchos años. Y también su hermano le iba a trabajar por muchos años. Entonces era un precio que tenía que hacerse de acuerdo a la cantidad de años, amén, que quedaban para el próximo jubileo. Dice, conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Dice, cuanto mayor fuera el número de los años, aumentaréis el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderás a él. No hay ningún otro prójimo si no tenéis a vuestro Dios, porque yo soy el salvador de vuestro Dios. Es juzgad pues mi estatuto y guardad mi ordenanza y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Si dijere que comeremos entonces en el año séptimo, es aquí que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. No le iba a durar la bendición del año sexto, hermano, hasta el año séptimo, sino que Dios daría tanto amén para el año séptimo y como también para el primero, por causa de que al primero recién iba a sembrar, no iba a cosechar. Entonces Dios le daría fruto por tres años en el año séptimo. Así que el año séptimo, hermano, es significante, es un año verdaderamente maravilloso, amén, y nosotros debemos entender la cantidad que hay, amén, de alimento en el año séptimo, amén. Dice entonces, vamos, ¿en qué verso? Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Leemos el verso 23 juntos. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Padre Dios, en esta hora, me presento delante de ti como un hombre pecador, un hombre falto. Señor, un hombre que necesita ayuda de ti, entendiendo, Padre, que el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí, pero, Padre, presentándome aquí delante de ti. Señor, no hay limpieza que pueda, Señor mío, mostrarse limpia delante de ti porque tú eres admirable, bellísimo, Padre, y nosotros estamos, Dios mío, verdaderamente llenos de falencias y de fallas. Así que al presentarme aquí me presento yo y mi iglesia como un pecador, pero que ha venido a la fuente esa sangre poderosa para ser limpiado y ayudado por ti. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos hablarás. Líbrame de decir algo errado. No importa que quizás no lo diga tan ungido debido a la operación, Padre, pero lo importante es que, Señor, lo haga de corazón y con el alma y que vaya directo a aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que sean vivificados, que haya respuesta en adoración y alabanza para ti, Padre. Te lo pido, Padre, creyendo que tú lo harás y pido permiso para entrar en esta hora y gracias, Señor, porque ya has traído a nuestro hermano Ulises para estar en medio de nosotros, a su esposita, a su hijo, Señor. Estamos agradecidos de verlos otra vez, Señor. Gracias por cada persona que está aquí en esta hora, Padre, y bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo que ama a Dios, dígame. Déjale un aplauso a Dios si puede aplaudir. ¡Oh, aleluya! A ver si puede tomar a la hermana Chana, mi hermano. ¿Está por allá el hermano? ¿Quién está arriba? A ver, hago un cambio a la hermana Chana, por favor. Dios le bendiga. Tomen asiento. Tomen asiento. Sí, siéntese nomás, hermana Chana. Sáquese las manos de la cara. ¿Ven a la hermana Chana o no? Ah, la ven o no la ven. Dios le bendiga, hermana Chana. ¿La es más joven o más vieja? ¿Ah? ¿Más joven, esa es la hermana? Dios le bendiga, hermana, que le hace bien esa marra ahí atrás. ¿Por cuánto ella, usted sabe, hace tiempo atrás llegó con el pelo muy corto aquí y luego más corto otra vez y después más corto otra vez. Entonces, ayer le dije a usted, va a entrar aquí a esta iglesia de aquí en adelante con un paño en su cabeza o eso amarrado. Porque, o de otra manera, rápese. ¿Amén? Usted sabe que el velo, amén, de la mujer es el cabello, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, entonces, le permite a nuestra hermana estar aquí. Mientras tanto, ella se amarre y se ponga un velo ahí en ese lugar. Y quiero decirle que delante de todos los hermanos se ve más joven y más atractiva de esa manera. Cuando uno obedece, gana, ¿verdad? Díganle la verdad, ¿se veía mucho mejor? Bueno, Dios le bendiga a nuestra hermana y le ayude y que sea obediente a la palabra del Señor. ¿Cuánto están agradecidos de estar en la casa de Dios? Bueno, yo agradezco al Señor, hermano, la semana pasada fueron mensajes maravillosos. Amén, me gocé mucho. Amén, y creo que eso es a donde nosotros tenemos que llegar. Yo estoy completamente, hermano, preocupado por ustedes. Amén, tanto por hermanas antiguas y hermanos antiguos porque no están en el Espíritu. Están escuchando, son amables, están caballerosamente, pero no están en adoración. No saben lo que es adorar mientras la palabra sale. Adorar mientras la palabra sale es decirle amén, es levantar sus brazos, es hacer expresiones de júbilo, de alegría. Y quiero decirle, hermano, que el cielo está lleno de aleluyas. El cielo va a estar lleno de gente alabando, saltando y brincando. No sé si usted recuerda en el día de Pentecostés, hermano, cuando el Espíritu Santo cayó sobre esos 12 apóstoles, cuando el Espíritu Santo cayó sobre esos 120 personas que estaban en el aposento alto. Ellos no bajaron, hermano, ni se sentaban en la silla con manos cruzadas. Ellos no estaban en esa señal. Dice el profeta que en Pentecostés estaba como una borracha. Yo le pregunto, ¿usted está de esa manera en esta hora para las mujeres? Amén. Si usted no está en esa condición, quiere decir que usted no está en adoración a Dios. Usted no sabe lo que es adorar a Dios. A Dios se adora mientras la palabra está saliendo. Y la manera de adorarlos es expresándose, diciendo amén, diciendo gloria a Dios, recesionando la palabra en el corazón y luego viviéndola. Igualmente los hermanos, hermano, este lugar no es para venir a descansar y a sentarse. Este es un lugar para adorar a Dios. Es un lugar de reposo, pero es un lugar de alabanza. El predicador se siente confundido cuando usted no está adorando a Dios. Amén. Y usted, hermano, debiera saber qué es lo que está oyendo para poder confirmar esa palabra. Así que, por lo tanto, hermano, Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Dicen amén los creyentes. Ahora, entendemos, hermano, que la mayoría de la gente estamos bajo seis sellos. Amén. El título del mensaje, hermano Carlos. Amén. Bajo seis sellos. Amén. Hay algo que hacer. Bajo seis sellos hay algo que hacer. Amén. Y es agonizar en Cristo hasta que la palabra se haga manifiesta. Quiero hacer una pregunta para usted. ¿Qué entiende usted por agonizar? Agonizando. Cuando la persona está agonizando. Está grande, ¿no es cierto? Bueno, bajo esos seis sellos ustedes tienen que estar agonizando. O sea, tiene que haber exclamación. Tiene que haber un desespero. Tiene que haber algo tremendo en usted porque bajo seis sellos, hermano, hermano, no es la coronación. Amén. Bajo seis sellos tenemos que agonizar. Amén. Bajo seis sellos hay algo que hacer y es agonizar en Cristo hasta que la palabra se haga manifiesta. O sea, el que está muriendo agoniza hasta que, hermano, la vida se le va. Pero aquí es por el contrario. Cuando usted está bajo seis sellos, usted agoniza hasta que la palabra se hace manifiesta. Amén. Ahora, ustedes tienen que entender que cada una de las palabras que se hablan aquí en el púlpito, esa palabra tiene un propósito. El propósito es despertar la simiente. El propósito es redarguir a la simiente. El propósito es reprender la simiente. O el propósito es animar a la simiente. Amén. Ahora quiero que estén tranquilos. No se preocupe por las cosas que están sucediendo en el mundo. Porque en el mundo están sucediendo cosas extrañas. Usted vio como ustedes mismas me mandaron a mí y a unos mismos me mandaron fotografías del sol allí, hermano, como estaba con una gran luz alrededor, hermano, arcoíris alrededor de él y tantas cosas están aconteciendo, hermano. Cómo la naturaleza está de una manera tremenda, hermano, que es que nosotros podríamos entrar en desesperación. Amén. Hay altas cosas que están pasando en este mundo, pero mi consejo es agárrese del ángel. Aquí hay un ángel, mi hermano. Usted tiene un ángel. Agárrese de su ángel, mi hermano. Su ángel está aquí para bendecirle a usted. El ángel de Dios anda con usted para cuidarlo, para protegerlo, para que peligro no venga sobre usted. Así que esté quieto y sepa usted que él es Dios. Amén. Ahora, aparte de ese ángel, hay un Shaddai. Amén. No sé si Carlito alcanzará a buscar la palabra Shad. Amén. Rápidamente y ponerla ahí arriba, si es que puede, para que ustedes puedan comprender a veces, hermano, que las cosas no las sacamos de nuestra propia mente, sino a través de grandes estudios, a través de seguir el ángel del Señor, porque nosotros tenemos un ángel. El Señor Jesús envió a su ángel. ¿Cuántos creen que él envió a su ángel? ¿Cuántos creen que ese ángel fue en Malaquías 4 o 5? ¿Cuántos creen que el ángel de Dios estaba en él? ¿Cuántos creen que habitó en él la plenitud de Dios en él morando? Amén. Pero ese ángel estaba allí. Cuando el profeta partió, ese ángel está aquí con nosotros. ¡Oh, aleluya! Nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Así que agárrense hoy de esa palabra del ángel. Amén. No está prendido todavía aquí. Amén. Agárrense de ese ángel. No lo va a prender a última hora. Agárrense de ese ángel, el ángel de Dios. La palabra Shad significa S-H-A-D. Amén. Shad. En el diccionario, búsquelo. Amén. Shad. En el diccionario. Shad. Amén. En el diccionario. Shad. Rae. Amén. Bendito sea el Señor. Shad. Con una... Bendito sea el Señor. Bueno, Dios le ayude a ustedes mientras ahí que puedan trabajar. Shad. La palabra Shad. Amén. Amén. Shabado también significa así, correcto hijo ese mismo. Ponga pinche ese ahí. Pero se va a fijar que aunque Shad significa sábado, hay una persona que dice Shad y no sabía lo que él estaba diciendo. Y significa reposo. Significa sábado. Pero como esa escritura tiene aplicaciones, pues entonces yo quiero buscar Shad con respecto a Amén. Amén. A ver si lo tiene por ahí ustedes. Lo tiene el sábado o no. Quiero el otro sinónimo que es amamantarse. Amén. Shad. Amén. El Shaday está aquí. El Shaday es el de los nutrientes pechos. El Shaday, hermano, está para amamantarlo a ustedes los nutrientes pechos. Amén. Porque el Shaday, hermano, viene para hacer que usted renueve su fuerza. Y usted está aquí con un propósito. Amén. Ahora, sepa que hay algo glorioso que está sucediendo entre nosotros. Yo tengo una revelación en mi corazón. Yo tengo una visión en mi ser. Y usted sabe una de las cosas que he sufrido en mi vida y estoy en dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Pues entonces, hermano, no encuentro la fórmula. Seguro que a lo mejor necesitaré un apóstol, quizás necesitaré un maestro, quizás necesitaré un evangelista. Amén. Quizás necesito a alguien para poder proyectar lo que tengo en mi ser. Amén. Porque en mi ser yo creo que nosotros somos criaturas, hermano, que somos de eternidad. Pero estamos aquí, hermano, por un factor tiempo. Dios nos dio, hermano, la gran bendición de ser mortales por una sola vez. De ser mortales, de estar aquí en este cuerpo de carne. Y vinimos a este cuerpo de carne para ser probados, para ser tentados. Pero usted no debe perder el objetivo porque vino aquí. Porque si usted estuvo allá, amén, usted allá lo estaba adorando a Dios. Y si usted tiene que volver al principio, usted va a volver a adorarlo a Dios. Pero si usted no le adora a Dios aquí, menos lo va a adorar a Dios allá. Porque usted está aquí haciendo exactamente lo que usted hizo en el principio. ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios me adoraban? ¡Oh! ¡Jaliluia! ¡Jaliluia! Algo está sucediendo aquí. Ahora, de acuerdo a la escritura que leí, hermano, la tierra era trabajada por seis días. Amén. Y el séptimo día sería un año de descanso. Ahora, bajo el sexto día, Dios daría tres porciones. O sea que bajo el sexto día, si estamos bajo este sexto día, pues bajo este sexto día hay abundancia. Tenemos folletos, tenemos cintas, tenemos predicadores. Podemos ir a internet, podemos ir sentando y escuchar el predicador que queramos. El predicador que más nos guste, el que menos nos moleste, el que menos nos reprenda, el que menos nos redargulla. Podemos buscar a Nicolaita que queramos. Usted puede buscar cualquier clase de alimento porque estamos en tiempo, hermano, en que se ha derramado suficiente alimento. Nunca ha habido tanto alimento ni tanta ciencia, hermano, en ningún otro tiempo como es en este tiempo. Este es un tiempo de abundancia. ¿Lo encontró, hijo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo encontró? Todavía no lo cuento. Busca amamantar, entonces. A ver se busca amamantar. Tráganme mi celular, hermano. ¿Ese tiene safari? Díganle Chazzafari, significado bíblico, Chaz. ¿Está bien? ¿El Chazzafari lo tiene bien? Gloria sea en nombre del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¿Lo encontró? ¡Aleluya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¿Está guardado? Ahora, en esa palabra Chaday es la que usa el profeta. Yo estoy usando la palabra Chad, que significa pecho femenino. Este concepto es sorprendente porque en nuestra idea de Dios predominan los rancos masculinos. La gran mayoría de las personas tenemos una idea machista de Dios. Eso es lo que está diciendo el hombre en respuesta a su traducción. Pero, de acuerdo al Chad, significa alimento para lactancia. Voy a seguir hacia adelante para encontrarme con eso. ¿Amén? Bajo seis sellos nosotros primeros tenemos que agonizar. Usted debe venir al culto. Créame, mi hermano, que alguno está muy lejos de la vida eterna. Lejos, 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 lejos. Créame que alguno me va a decir, hermano Cañete, llevo ya 99 años. Yo estoy viejo, ya que yo voy a hacer niños. Créame que ustedes ni alguno ni siquiera han nacido de nuevo. No saben lo que es un nacimiento. Ustedes deberían entrar a augirse en esta hora. Y deberían entrar más profundo con Dios. Porque nosotros necesitamos estar despiertos al movimiento de la hora. El movimiento de la hora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el Señor. Ahora, si ustedes no se sueltan de esa revelación de seis sellos, ¿Amén? Nunca se van a tomar de ese ángel. Ese ángel está aquí en esta hora. Yo no sé si acuerdan ustedes cuando el profeta dijo que él tenía el segundo jalón. Dice, yo nunca pude tomar el segundo jalón a menos que soltara el primer jalón. Y ustedes nunca pueden tomar el tercer jalón, que el tercer jalón es la manifestación de la totalidad, a menos que suelten el segundo jalón. ¿Amén? Ustedes saben, el segundo jalón, hermano, no tenemos el premio total. Tenemos el premio de permanecer, de estar en la iglesia, pagar nuestros tiempos, dar nuestra ofrenda, pero no podemos producir lo que nosotros estamos supuestos a producir. ¿Amén? Ahora, bajo seis sellos, hermano, solamente hay conocimiento, hay sabiduría. Bajo seis sellos, hermano, hay entendimiento para entender la Escritura. Yo le dije en el culto pasado, no sé si ustedes lo tomaron bien, pero en el culto pasado dije, hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Conocen la cita, pero no conocen al Dios de la cita. No han tenido una experiencia sobrenatural con ese pilar de fuego. ¿Amén? Que les enternece el corazón y los deja caminando en amor fraterno. ¿Amén? Así que para eso hay que soltarse estos seis sellos y tomarse del ángel para entrar de lleno en la manifestación de estos siete sellos planeados de redención. Bajo estos siete sellos tenemos miel. ¿Amén? Fíjate, debajo esos siete sellos tenemos miel. Allí tenemos la montaña piramidal. Allí hay miel en esa roca. Ahora, ¿cómo sacamos la miel de la roca? La roca, la miel de la roca la sacamos por medio de inspiración. Inspiración nos permite sacar la miel que está en la roca. ¿Qué es la inspiración? Es el estímulo. ¿Qué es el estímulo? Es la lucidez repentina que siente una persona. La fuerza sobrenatural. La iluminación sobrenatural de Dios morando en esa persona. Fíjese, visionando nuestros mensajes encontramos por esta sagrada escritura que hay una relación con seis sellos. ¿Amén? Cada creyente, cada persona, hermano, tiene una relación con seis sellos. Pero más allá de seis sellos existe una confesión directa de un séptimo sello. Y en ese séptimo sello hay siete truenos. ¿Amén? Usted sabe, había seis ciudades de refugio. A este lado del Jordán había tres. Al otro lado del Jordán había tres más. Esas eran ciudades de refugio. Pero cuando usted tiene revelación, usted entra en la séptima ciudad de refugio. Fíjate, las tres ciudades de refugio, hermano, vamos a decir, son iglesias. Las tres ciudades de refugio, vamos a decir, son un lugar donde todo el pecador que pecare entraba allí. Habían seis ciudades de refugio al este lado del Jordán. El creyente que había hecho algo por hierro, que había hecho, qué sé yo, aunque hubiese hecho intencionalmente, él corría hasta esa ciudad de refugio y él llegaba hasta donde el sumo sacerdote. Y lo recibía alguien allí y le dice, ¿qué viene a hacer aquí? Es como yo le pregunto, ¿qué venía a hacer aquí? Venía a pavear. ¿Qué viene a hacer aquí, a gallinear? ¿Qué viene a hacer aquí? Yo decía, mire, es que estuve cortando hacha y había un amigo mío al lado mío, mientras cortaba hacha, se me soltó la asa del hacha y le pegué a mi amigo y lo maté. Y los vengadores me vienen persiguiendo, ábreme la puerta, por favor. Y entonces le daban la orden al portero y el portero abría la puerta. Y usted entraba a esa puerta. Y cuando entraba a esa puerta, usted estaba seguro. Había llegado a la ciudad de refugio. Qué feliz estar en la ciudad de refugio. ¿Cuántos pecadores hay aquí en este lugar? Yo soy un pecador. Y he llegado a esta iglesia. Esta iglesia para mí es una ciudad de refugio. En esta iglesia hay un sacerdote. Aquí hay uno que intercede por mí. En esta ciudad de refugio hay hermanos míos. Hay hijos de Dios, hay hijas de Dios. Amén, que aman la palabra. Ellos interceden por mí. Ellos me protegen, ellos me cuidan. Si el diablo me tiene más o menos medio entrampado, hay alguien que me aconseja, hermano, olvídese de eso. No esté mirando esas cosas, no mire eso. Usted busque a Cristo. Dios, ¿verdad? Esta es una ciudad de refugio. Estar en la iglesia es bueno. Venir a la iglesia es bueno. Pero no es todo. Aquí tienes que hallarte con alguien. Porque créame, yo lo amo a usted, pero yo no lo puedo meter a la eternidad a usted. Yo no puedo meterlo a la eternidad. Pero aquí está el que mete a la eternidad. Este es un ángel. Ese ángel está aquí. Ese ángel es el lobo. Ese ángel es la teofanía. Ese ángel es el pilar de fuego. Ese pilar de fuego está aquí. Si usted no lo ve, bueno, qué culpa tengo yo. Pero aquel que niega que Jesucristo venía en carne, está en el anticristo. Y yo sé que Dios está aquí en esta hora. Pero usted entró a la iglesia, pero ¿qué saca a contar aquí en la iglesia si no encuentra el pilar? Si no encuentra el ángel de Dios. Porque el ángel de Dios es quien lo va a meter a usted a la tierra de gloria. ¡Oh, aleluya! ¿Ve? Y usted se enoja conmigo. Usted cree que yo soy... No, si usted está bien aquí en la silla, usted viene aquí en el púlpito, pero ¿qué está con estar aquí en el púlpito si no estoy con el ángel? Usted no me puede meter al ángel, aunque son muchos. Muchos más que yo. No me pueden meter allá. Yo tampoco, aunque soy solo menos. Yo, por mano más débil, ustedes son más, pueden hacerme fuerza. Se juntan todos ustedes y me voltean a mí. Porque son más. Pero aunque ustedes son más, no pueden meter a nadie en la gloria. ¡Oh, yo salvé a fulano! Que usted nunca ha salvado a fulano. No hay tan cosa como Papa Santo, ni Iglesia Santa, ni Hombre Santo. El único santo es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo se mete aquí, hermano, hace que todo esto sea santo. Porque Él es santo, nosotros somos santos. Él es el único salvador. Él es el Rey de Reyes. Él está aquí. Está para bendecirte. Entraste a la iglesia buscándolo a Él. Encontraste en la iglesia, encontraste el culto, encontraste donde estaba Él, pero luego en el tiempo te lo olvidó. Y esta es una relación íntima. ¿Han escuchado usted el cántico que dice, ese que canta María Bambla, que dice, anoche yo lo vi? Él, ¿cómo es? Él existe, ¿cuánto es? Esta mañana hablé con Él, ¿cómo se llama esa canción? Corre por el premio. Y dice que ella habló en la mañana con Él. El cántico dice así. Extraordinario, hermano. Y yo creo que usted tiene que haber hablado esta mañana con Dios. Y usted dice, hermano, ni siquiera me arrodillé. Entonces, denle gracias a Dios que Dios le está hablando algo. para que se dé cuenta de la posición en la cual usted está. Porque usted con tantos años, si más años tienen algunos, usted ya debería ser empregnado, lleno de Espíritu Santo, convertido en un caballero cristiano, una dama cristiana. Usted debe ser el puente para todos los débiles. Usted debe ser el puente para todas las mujeres débiles. La mujer más vieja debe ser un puente. Amén. El hombre más viejo para las mujeres, para los jóvenes, hermano, debe ser un puente, una ayuda, un miel, algo que le causa sed. Pero cuando el viejo lo está viendo, usted lleno de falles, lleno de flaqueza y cosas. Ay, hermano, usted es viejo, el joven lo está viendo así, quiere decir que usted no se está metiendo en la roca. Está en la iglesia y cree que ya lo encontró todo. Este es un paso. El pecador, mientras estaba en esa ciudad de refugio, ya sea en las tres ciudades de refugio antes del Jordán o las tres ciudades de refugio al otro lado del Jordán, amén. Mientras él estaba en esa ciudad de refugio, entendemos que eran lugares de protección para el que pecara involuntariamente, amén, para aquel pecador que día pecado por hierro. Pero si un hombre venía arrancando y era culpable, amén, y a él le abrían la puerta, él entraba también. Y cuando entraba aquí en la puerta, el sumo sacerdote, los sacerdotes y la congregación lo discernían. Y si lo hallaban culpable, lo echaban fuera otra vez para que el vengador lo matara. puede que alguien se camufle aquí en la iglesia y dice que viene buscando a Dios y está aquí en el culto y él se camufle como que verdaderamente es inocente y viene protegiéndose. Mientras esté el sumo sacerdote, mientras esté en la congregación, él está protegido, pero si es culpable, amén, el lugar de refugio es para el pecador que peca involuntariamente, amén, ese hombre que peca involuntariamente es el que recibe protección en esta ciudad de refugio, amén, esta ciudad de refugio, digámoslo así hermano, es como esta iglesia, cuando usted viene hasta este lugar usted tiene que tener un pastor, ¿le gustó el mensaje que predicó nuestro hermano juvenal? Usted no puede hacer las cosas porque usted quiere, no es por su pastormente, usted tiene un pastor en esta tierra, amén, Dios le diseñó a usted un pastor porque Dios lo eligió conforme al corazón de él, no se eligió conforme al corazón suyo sino conforme al corazón de él, bendito sea el Señor, ahora fíjate, mientras ese pecador estaba en la ciudad de refugio, ese pecador estaba protegido, amén, ahora bajo esa ciudad de refugio, ese pecador estaba seguro, pero mientras el sumo sacerdote viviera, porque si él muriera, él quedaba libre de esa ciudad de refugio, ahora fíjate, usted tiene un sumo sacerdote en esta hora aquí, digámoslo así, usted tiene un sacerdote que es el hermano Carlos, sumo sacerdote de Jesucristo, pero el hermano Carlos está aquí y usted está bajo ese ministerio, si el hermano Carlos se muere, usted si quiere se va, porque usted estaba aquí porque usted tenía un pastor y el pastor era su hermano Carlos, usted le obedecía a él, le seguía a él, usted prácticamente estaba sujeto a ese ministerio, porque usted creía que ese ministerio era de Dios, ¿entendió? si el hermano Carlos muriera, pues entonces usted queda libre de no seguir caminando aquí y usted puede retirarse, ir y buscar otra iglesia, amén, porque su pastor ha partido, amén, pero si no encuentra una ciudad de refugio, usted corre peligro, porque el vengador todavía está allá afuera, usted está aquí, está protegido, porque aquí está Dios, pero el vengador está afuera, entonces si el sumo sacerdote moría, la persona quedaba libre de estar en esa ciudad de refugio, porque cuando usted está en una ciudad de refugio, la ciudad de refugio tiene leyes, la ciudad de refugio tiene mandamientos, la ciudad de refugio tiene disciplina y usted está atado a eso, no está libre, ¿por qué? porque vio el sumo sacerdote, el sumo sacerdote muere, usted se puede ir si quiere, pero cuidado que allá afuera está el vengador, no se olvide porque vino a la ciudad de refugio, ¿cuántos han venido porque son un pecador? ¿cuántos han venido aquí hasta este lugar en busca del refugio de Dios? Dios le bendiga, Dios le bendiga a usted porque usted está en esta ciudad de refugio, bendito sea el nombre del Señor, ahora hablando del sumo sacerdote, Él es nuestro Señor Jesucristo, amén, y no solamente Él es el sumo sacerdote, sino que el Señor Jesucristo aboga, Él también es el abogado de todos los pecadores que pecan pero que no quieren pecar, oh Señor, volví a caer esa eje, yo no quería padre, ¿ves? para usted hay un abogado, para usted hay un abogado, amén, ese abogado hermano está allí para ayudarlo a usted, ese abogado está allí para interceder por usted, entonces ¿sabes cómo fue? mire, y el abogado escucha, entonces el abogado va al juez, y le dice mire Señor, aquí, aquí, vamos a pensar así, estaba tan hambriento el muchacho que se metió ahí al predio a robar qué sé yo manzana y se sacó diez manzanas y lo pilló el dueño y lo trajo preso pero lo hizo por hambre y de acuerdo al código tanto y tanto el hombre que hace algo por causa de hambre se le puede perdonar porque era solamente para comer el juez escucha y lo libera porque el abogado intercede, él no puede defenderse, puede llegar llorando donde el juez pero si no hay abogado usted dice no, yo voy donde el juez directamente él conocerá pero ese juez tiene un abogado no, no, yo no te escucho a ti, yo escucho a alguien calificado y ese es el abogado y lo más glorioso que usted tiene a Jesucristo como su abogado aleluya y otra cosa a Jesucristo como su juez él es su abogado y él es su juez aleluya no importa lo que el diablo esté tirándote a ti que tú hiciste tú hiciste aquello y mira que tú eres así que tú eres así dile Satán yo tengo un abogado que me defiende él nunca pierde un pleito todos los gana si alguno quiere saber su nombre Jesús se llama y otra cosa el juez es el mismo señor y si usted es hijo de Dios y él sabe que usted pecó involuntariamente no lo va a condenar a usted hijo tú estás libre tú no lo hiciste ese fue el diablo oh yo te perdono aleluya bendito sea el nombre del señor ve dicen amén los creyentes entonces hermano él aboga por todos los pecadores que pegan pero que no quieren pecar y este sumo sacerdote es nuestro juez el de nuestro abogado así que imagine abogado y juez es el mismo amén y él está aquí para introducirlo a usted a una ciudad eterna porque usted ha llegado a una ciudad de refugio seis ciudades de refugio habían en este lado del Jordán seis ciudades de refugio al otro lado del Jordán hermano pero en una de esas seis usted entró pero aquí está en este lugar la séptima ciudad de refugio entrar a la iglesia es bueno hermano Dios te bendiga porque estás aquí Dios te bendiga pero más bendecido es cuando tú estás en la ciudad de refugio que es Cristo aleluya entonces ¿dónde está esa fuerza queridos hermanos? bajo el sexto sello nosotros tenemos grandes problemas en cortos pasados te lo dije amén cuando tú estás hermano bajo el sexto sello tienes grandes problemas primero bajo el sexto sello tienes problemas contigo mismo porque ni te conoces ni sabes como eres no sabes lo negro y lo negra que eres amén porque bajo el sexto sello no puedes mirarte bien amén pero bajo el sexto sello hermano usted está en el espíritu de condenación sobre usted no hay bendición sobre usted bajo estos seis sello amén fíjate grandes problemas ¿sabe por qué? porque usted no está en la verdadera posición usted ha entrado a la ciudad de refugio pero no ha hallado la séptima ciudad de refugio usted no se ha encontrado con Cristo todavía y mientras usted esté en la iglesia va a tener problemas con la iglesia va a tener problemas con los hermanos va a tener problemas con el pastor va a tener problemas porque usted está en la iglesia oh estar en la iglesia no significa nada lo importante es estar en Cristo aleluya les sale un amén para Dios dicen amén ¿sabe por qué tienes grandes problemas? porque tú no estás en posición la posición suya es un llamado para ser hijo maduro voy a poner en femenino también esto la posición suya es para ser una hija madura una hija madura un hijo maduro hombre masculino maduro no niñito infante amén hijita madura esa es la posición que usted tiene que tener en Cristo Jesús hijos maduros hijos posicionados entró a la iglesia está aquí gloria a Dios pero ¿dónde está su posición? usted dice mi posición está en Cristo pues entonces usted está echando a andar hermano el ministerio del espíritu porque cuando usted está en Cristo usted ya es uno que obra para Dios espero que me puedan entender lo que le quiero decir así que hermano si tú no estás en Cristo no estás posicionado no estás maduro cambia tu posición amén cuando tú cambias la posición no vas a tener más problemas con el pastor más problemas con los hermanos más problemas con la gente amén porque tú estarás en Cristo tienes problemas con tus hijos yo le levante alguna madre que tenga problemas con sus hijos Dios le ayuda a los hermanos que tienen problemas con sus hijos bendito sea el Señor mi consejo es agoniza bajo el sexto sello agoniza allí Señor mira fulano mira sultano mira este amén agoniza así bajo el sexto sello y vuélvase a su posición si usted tiene problemas con la iglesia cambie de posición tiene problemas con obedecerle al tutor cambie de posición porque la posición suya es ser adoptado mientras usted no sea adoptado usted está incompleto por eso que el Espíritu en su cama Abba Padre Abba Padre posicióname Señor cuántos espíritus están aquí clamando Abba Padre agonizando Abba Padre cuántos están aquí hermanos muriendo agonizando pidiéndole séllame Señor no tiene no tiene usted problemas con su espíritu humano si los tiene hermanos venga aquí agonice delante del Señor amén porque la posición suya es para ser adoptado adoptado es cuando una persona hermano tiene el cargo sobre él a él oíd si usted dice que está en Cristo hermano y todavía no está él a él oíd es porque hermano alguien lo está engañando a usted pero aunque alguien lo esté engañando a usted es tiempo de volver a su posición solamente en posición será bendecido así que hermanas jóvenes ustedes tienen que tener su posición usted no saca nada con caminar porque mamá camina porque el tío camina porque la tía camina porque el papá camina porque la abuela camina no tú tienes que tener tú tú una propia experiencia porque si tú caminas porque mamá camina tú estás siguiendo la influencia de mamá y esa influencia de mamá no te conducirá a la vida eterna amén la influencia es buena para meterte en la iglesia pero tú necesitas entrar en Cristo y para entrar en Cristo escúchame grábetelo para siempre no entran de a dos ni menos de a tres ni menos de a cuatro ni cinco ni seis ni siete para entrar en Cristo se entra de a uno individualmente oh aleluya las mujeres tienen problemas con la vestimenta tienen complejo tienen pelo largo les gusta corto son negres y quieren ser blancos son blancos y quieren ser negros son chicas y quieren ser grandes son grandes y quieren ser chicas tienen problemas con los vestidos amén tienen problemas con la ropa amén tienen problemas por qué porque estás fuera de posición porque estás viva tú ni siquiera estás agonizando porque agonizando significaría decir ¿para qué nací en esta familia? eso es agonizar ¿por qué no nací en otra parte? ¿por qué no soy libre? ¿por qué no vivo en mi propia vida? echarme un mepucho cigarros ir al estadio día domingo pasarlo bien usted está ahí llorando y se mienta usted está en buena posición porque usted está agonizando y uno de estos días Dios cortará de cuajo eso y cuando ya lo saque chao cigarrillo chao mujeres chao placeres no más pepa no más droga libre ¿por qué? entre el reposo no importa cuántos movimientos hagan alrededor el suyo eso no hay un abismo aquí él me libertó así que mi consejo es métete en la sazón de la hora únete con el ángel oh eso es lo que necesita mucha gente aquí en esta hora ir al ángel y pedirle el libro porque el libro es suyo pero tienes que comértelo y cuando te lo comes te amargará el vientre agonizando bajo estos seis seños aleluya ¿cuántos creen que el rapto de adopción es para usted? ¿cuántos creen que a él oír es para usted? mucha gente está en el mensaje pero no son adoradores del Señor están en el mensaje pero no han entrado correctamente en Cristo amén tú naciste para ser un adorador naciste para adorar a Dios no estás aquí como un espantapájaro tú eres un adorador al Señor naciste bajo una estrella tú eres un vencedor yo nací bajo esta estrella yo no sé si usted nació bajo esta estrella pero yo nací bajo una estrella oh hermano yo era un pentecostal yo le ponía una cinta a la guitarra yo tenía un testigo aquí y yo oía pecador ven al dulce Jesús amén yo oía con todo mi corazón porque yo amaba las almas amén todas ellas las amo y yo iba allí hermano a predicar y pensaba que con la cinta en la guitarra con la cosita en el pecho y a las cuatro de la tarde en el punto ya lo tenía todo yo pensaba eso y también recibía el Espíritu Santo y también danzaba oh me hubiera gustado que tú hubieras conocido la iglesia de pentecostal en cuanto de los cantos hermano salían los cantos yo salía adorando a Dios perdóname si no pronuncio bien la palabra yo salía adorando a Dios inmediatamente oh hermano y danzaba y tenía una guitarrita muy bonita y hermano siempre procuraba que no cayera muy ahí por ahí alguien me la agarrara porque también estaba danzando pero estaba consciente no abría los ojos porque si abría los ojos decía que era carnal claro y no lo abría no lo abría hermano yo danzaba con los ojos cerrados hermano te le cayó la plata porque vamos a entrar una rueda a la casa me llevaba la plata para la iglesia te le cayó la plata y yo quería mirar y no ay ya no importa ¿ve? ¿qué es lo que era? estaba la iglesia de pentecostal pero no había nacido bajo la sextima estrella no, no había nacido bajo la sextima estrella pero un día nací bajo esa séptima estrella no sé si puedes ver lo que te estoy diciendo yo no sé si usted sabe que en la Pascua hermano la estrella se alineó y apareció el Mesías pues yo nací bajo esa estrella 12 de agosto Dios me dio un nuevo nacimiento una experiencia no como la que tuve en Silo amén sino una experiencia aquí en el mensaje porque la experiencia de Silo no te sirve aquí amén cada experiencia en Gosén en cada parte hermano en el desierto eran experiencias distintas amén y ahora tú tienes que tener tu propia experiencia aquí no me digas que estoy viviendo con la experiencia del pasado no una experiencia ahora con el mensaje y con el ángel el domingo yo estuve con el ángel y el culto pasado el viernes me parecía que eso estaba en vivo la forma tan simple del predicador la forma de hablar como nos habló tan simple y algunos no lo vimos pero gracias a Dios que lo volvimos a ver porque bajo seis sellos todos los óscares todos los títulos del tiachero más grande te los ganaste pero Espíritu Santo dijo estoy cansado ya de tener tantas copas título del mentiroso el mejor de todos te lo damos todos los títulos hay porque porque no hay no hayamos muertos pero ha llegado la hora hermano de estar cerca de ese ángel y cuando usted nace bajo esa séptima estrella séptima estrella usted tiene que tener una experiencia con el pilar de fuego una experiencia con Dios mientras usted no tenga una experiencia con esta séptima ciudad de refugio hermano usted está todavía aquí en el culto yo estoy predicando y usted tiene drama conmigo ¿qué le pasa? ¿de qué espíritu es? claro ¿qué le está pasando? ¿por qué? bajo seis sellos usted va a tener problemas pero si usted agoniza bajo el sexto sello hermano se le acarán sus problemas usted es un adorador y viene para adorar si no ha entrado completamente en Cristo si no naciste de nuevo no vas a poder adorar amén no vas a poder ser un vencedor porque bajo seis ciudades de refugio tres de este lado y tres del otro es porque usted era un pecador pero para entrar en la séptima ciudad de refugio es porque tú eres un vencedor hay una diferencia de ser un pecador a ser un vencedor yo te llamo en esta hora entra en esa séptima ciudad de refugio para que seas un vencedor amén y muchas veces usted sabe hermano los hornos se prenden y luego hay siete fuegos y vemos que la cosa se está poniendo terrible entonces la iglesia la novia ella está gimiendo debido a las tremendas pesiones que están viniendo desde afuera en la parte de afuera en la parte de afuera amén la novia está sufriendo tremendas presiones pero ella se mantiene creyendo en esa séptima ciudad de refugio ella se mantiene creyendo en esa promesa del Espíritu Santo amén lo mismo que sucedió en Pentecostés tiene que suceder con usted tiene que suceder conmigo tiene que suceder hoy en día y por eso es que la novia está gimiendo la novia está en dolor de parto porque ella necesita hermano un derramamiento de Pentecostés sobre ella ella está agonizando ella está llorando la novia está gimiendo agonizando hermano bajo este sexto sello hasta que la palabra se haga manifiesta por eso ella está gritando Señor séllame Señor Señor saca esto de mí Señor libértame Señor y ella está diciendo lo más grande Señor adóctame ella está creyendo esa promesa porque ella sabe que ella será adoptada y nosotros tenemos ahora la promesa más cerca que antes porque esta promesa está aquí en esta hora el ángel de Dios está aquí en esta hora y vemos algunos griteando gimiendo con tremendo dolor de parto amén por cuantos son nacidos de nuevo el que ha nacido de nuevo está en dolor de parto y él será bautizado en el cuerpo de Cristo cuando usted viene a la iglesia está bien usted está en la iglesia está en el cuerpo del creyente pero no está en el cuerpo de Cristo necesitamos que suba más arriba cuando nace de nuevo usted tiene que recibir esa promesa del Espíritu Santo Dios ve tu fe sobrenatural el nuevo nacimiento él te sella te circuncide tu corazón él corta toda carne superflua amén toda carne que está sobrando en ti él te la echa fuera una circuncisión en la carne y en el prepucio corta todo aquello que hermano tú recibiste cuando tú no eras un nacido de nuevo cuando no había nacido de nuevo se te pegaron muchas costumbres muchas cosas en tu vida pero cuando tú entras en posición en el nuevo nacimiento comienza a añadir ahora siete virtudes a ese nacimiento y siete virtudes son siete dolores de parto muerte a la fe intelectual muerte a la virtud intelectual muerte a cada una de esas cosas intelectuales para nacerla de Jesucristo y cuando recibe el Espíritu Santo oh recibí el Espíritu Santo hermano Franklin recibí el Espíritu Santo ahora salgo a predicar no siéntese ahí ahora siéntese a los pies del ejolón a escuchar escúchame los mensajes que les estoy dando a conocer las setenta semanas de Daniel la estatura pero imperfecta la señal las siete edades los siete sellos cómo va a salir allá afuera al campo sin conocimiento un indocto no puede ir y predicarle a otro siéntese ahí a los pies escuche ahora a los pies amén del ángel del Señor y empiece ahora a aprender porque el ángel del Señor le va a enseñar a usted porque usted apenas está comenzando a subir la escalera cuando usted recién nació amén recién empieza a subir la escalera cuando usted llega a la iglesia no crea que usted llegó a esa pirámide cuando usted llegó a la iglesia ni siquiera entró allí todavía cuando usted fuera esa fe que traía y nace a la fe de Jesucristo usted insertado en la pirámide y ahora hermano como un bebé usted comienza a añadirle siete virtudes siete perdaños siete escaleras que debe subir y comienza a añadir pero todavía no está listo que hemos estado haciendo entonces todos estos años amén probándole a Dios de que cuando él me metió aquí nunca más voy a regresar atrás y Dios está viendo eso Dios está mirando eso entraste aquí en la iglesia Dios está agradecido de que nunca más quieres volver atrás y le estás probando a él porque han venido presiones sobre ti han venido cosas sobre ti pero tú no te has soltado eso es lo que estamos haciendo aquí en esta hora probándole a Dios de que jamás regresaremos hacia atrás amén estamos pidiéndole a Dios ahora tener ese amor hermanable llegar a ese séptimo perdaño y tener ese amor hermanable amén primero tenemos que tener siete virtudes soldadas en nosotros soldadas selladas señor sí yo tengo paciencia señor pero hasta a veces me le arranca todavía no está soldado allí una pruebita más para mi hija una pruebita más para mi hijo hasta que eso quede soldada amén fíjate siete virtudes soldadas en ustedes porque para ese tiempo no importa lo que ustedes hayan hecho si ustedes no tienen siete virtudes soldadas en ustedes y están caminando en amor fraternal ustedes no son nada porque no importa lo que tu hermano te haya hecho perdona a tu hermano no importa lo que hermano me haya hecho a mí perdona a mi hermano o porque amor fraternal perdono yo te perdono yo te amo mi hermano tú estás en la misma posición mía fallando y cayendo yo te perdono el señor nos ama vamos adelante a la perfección aleluya pero si tú todavía no puedes perdonar a alguien y tú piensas estar caminando en el séptimo perdaño en amor fraternal y no perdonas no estás apto para esta carrera porque son siete dolores de parto y los dolores de parto son duros mi hermano no es como la hermana que ha tenido sus hijitos hermano que los programe que se yo y llega la hora y le abre y listo amén que dan todos los dolores nomás del desastre que hacen en abril amén pero no hermano no es lo mismo tener hijos con dolores de parto y aquí no se trata de hermano que te ha ponido un inyeccioncito y vayan a nacer con siete mañana aquí las tienes que agonizar amén cuando ustedes están entrenados esas siete virtudes amén cuando ustedes puedan decirle yo te perdono mi hermano amén ese es un dolor de parto usted tiene que arrepentirse usted tiene que humillarse a sí mismo como cristiano yo humillarme quien se cree el tal amén pero usted admite en usted que usted está equivocado y si usted le puede decir a su hermano hermano perdóname eso prueba que usted ya está muriendo bendito sea el nombre del señor esos son dolores de parto estoy equivocado hermano te lo confieso perdóname sin siete virtudes ustedes tienen solo poder satánico ustedes no pueden salir al campo allá afuera si no tienen estas siete virtudes selladas el conocimiento del mensaje amén es una manera amén de recibir un cúmulo de palabras pero hermano el nacer de nuevo es una experiencia amén Dios está aquí para ver quien está muerto en Cristo y quien ha recibido un nuevo nacimiento y como sabemos que alguien nació de nuevo por los dolores de parte cuando usted está en la parte alta hermano primero yo te perdono hermano oh perdóname hermano y la palabra de Dios le enseña a usted que Dios trabajó la tierra por seis días el séptimo día fue un gran descanso ahora Dios hermano está trabajando en estos últimos siete mil años seis mil años el séptimo año séptimo año Dios está trabajando para llevarlo a usted a un descanso de modo que Moisés tenía que contar siete semanas de año amén de modo que siete semanas de año venía a darle cuarenta y nueve años dijo entonces en el año cincuenta haré tocar la trompeta fuertemente en el mes séptimo a los diez días del mes ese será un día de bendición para ustedes amén haréis entonces tocar la trompeta fuertemente sobre la tierra tan pronto como esa trompeta sonaba el hombre que la oía podía soltar el azadón él podía soltarlo al sol y decir ya no trabajaré más en esto desde ahora en adelante ese capataz no se le permitía tocarlo más a ese esclavo porque ese esclavo quedaba libre porque él había escuchado las nuevas gratas él había recibido el sonido del diez y siete él había oído el sonido de la trompeta en el año cincuenta ese era año jubileo era tiempo de liberación la expiación había sido hecha para él él había oído la trompeta de liberación y nosotros hemos escuchado la trompeta del séptimo ángel apocalipsis diez siete ha tronado cuánto han oído esa trompeta así como el mensaje del séptimo ángel llamó a la novia fuera de las tradiciones de pentecostés fuera de ese espíritu pentecostal Dios lo sacó a usted por medio de esa trompeta el ángel de Dios vino salir de en medio de un pueblo mío y lo sacó fuera de ese sistema el mensaje del séptimo ángel bajo la séptima trompeta todo exactamente lo mismo el mismo sello vea para qué para llamar un pueblo a la novia fuera de la expiación pentecostal de nuevo llamarla amén llamarla del mundo a esta expiación genuina amén a esta expiación genuina de la palabra Cristo personificado aquí en su palabra esa carne entre nosotros ahora cuando nosotros estamos estudiando la escritura vemos estos siete sellos amén y vemos estos siete truenos que fueron predicados por el profeta muchos dicen me hubiera gustado haber nacido en los días del profeta amén tengo noticias agradables para usted no, no es desagradable es agradable mire la noticia agradable que tengo para usted ustedes tienen la misma oportunidad que tuvieron los que conocieron el hermano Branham porque este mensaje nos lleva de regreso a la expiación original el profeta de Dios supo que traería a la novia a una expiación original y aquí estamos de regreso al día y siete de regreso a esa expiación original oh gente que está sin Dios entren rápidamente quizás esta sea la última oportunidad que ustedes pudieran tener nosotros no sabemos a qué hora él pudiera venir pero aquí está la verdadera expiación de Levíticos capítulo 25 y de Revelación capítulo 10 y 7 debajo de estos siete sellos tenemos una puerta cerrada bajo seis sellos no podíamos encontrar el camino del regreso al Edén bajo seis sellos la puerta estaba cerrada la puerta estaba cerrada durante estos seis días para el público no podían encontrar el camino a la casa la puerta estaba cerrada en seis sellos todo estaba sellado todo era un silencio pero fíjense bien aquí hermano en el séptimo día la puerta se abrirá hasta el tiempo del atardecer ahora bajo seis sellos la novia no puede hallar el camino no lo podía hallar por mucho que se forzaba oraba ayunaba se santificaba venía a la iglesia quería ser buenito oh voy a hacer buenas cosas mañana me portaré bien mañana voy a ser un buen muchachito oh desde aquí en adelante no voy a hacer más garabatos de aquí en adelante no voy a hacer más pecado él se esforzaba él quería hacerlo amén ahora fíjate él trataba de hacerlo quería encontrar el camino a casa pero la puerta estaba cerrada lo intentaba orando lo intentaba llorando lo intentaba buscando por aquí y por acá pero todo está sellado fíjense bien ese séptimo día la puerta se abrió y estamos en este tiempo del atardecer amén bajo estos seis sellos no podíamos encontrar el camino pero bajo el séptimo sello la novia entra en reposo la novia ya no comienza a hacer nada espera todo en Dios amén la novia encontró el camino de regreso a casa el camino de regreso a casa es el séptimo sello fíjense ella no se detenía sino que continuaba hacia adelante amén porque bajo de seis sellos hermano venía un paso superior amén fíjate bajo seis sellos hermano era un tiempo de agonizar y este es tiempo en esta hora clamar que mira agonizar nuevamente te lo repito mi hermano como te lo repito en cultos anterior tienes que agonizar hermano en Cristo hasta que la palabra de Dios se haga en ti manifiesta amén esto nos enseña algo muy hermoso bajo el séptimo sello muestra que tenía que ser un macho eso indica que el sacrificio sería diferente bajo los otros seis hay sacrificios diferentes pero el séptimo es mucho más importante y el hermano Abraham dice yo estaba interesado en el de los pechos robustos oh la vi entrada a Dios amén 23 de enero 1955 él se le presentó como el yo soy ese yo soy está aquí en esta hora yo soy el Shalai en otras palabras yo soy el que tiene los pechos Abraham el Dios todopoderoso el Shalai amén en la Biblia significa la mujer significa el lugar de lactancia para bebé amén en otras palabras Abraham yo soy tu fuerte Abraham yo soy tu dador de vida Cerro Navia yo soy tu fuerte Cerro Navia yo soy tu dador de vida oh aleluya el el todopoderoso el Shalai que significa lugar de lactancia no solamente soy un dador de vida por cuanto el bebé está inquieto fíjense cuando el bebé está inquieto amén yo soy el que te satisface si el bebé está inquieto si el bebé está enfermo amén fíjense la hermana la hermana tiene un bebé yo lo veo en la casa amén pero ustedes lo pueden ver en todos los bebés por allí fíjense amén si el bebé está inquieto aún si el bebé está enfermo usted sabe hermano no hay como complacer a un enfermo anda con cara condenado anda enojado malhumorado todos los nervios tensos no hay nada que hacer con él ¿verdad? ¿verdad que no? si está enfermo si el bebé está enfermo si está inquieto él tiene dolor de barriguita amén mientras el bebé esté en los brazos de la madre amamantándose eso lo satisface y si usted está aquí en esta hora enfermo abatido angustiado pero si viene aquí y se amamanta de los pechos del Shaddai eso lo satisface a usted Abraham yo soy tu Shaddai yo soy el dador de fuerza para ti fíjese mi hermano lo pueden captar mientras que el bebé esté amamantándose en los brazos de esa madre eso lo satisface oh Dios lo capta usted el bebé puede estar enfermo su cabecita pudiendo moverse de un lado a otro y lo demás pero si él descansa en los pechos de su madre amamantándose eso lo calma al bebé no importa cuán enfermo esté o lo que le haya sucedido o cuánto tiempo el señor le esté respondiendo tan pronto como usted descansa en su pecho tan pronto como usted descansa en el pecho del Shaddai amén jalando de su palabra eso lo satisface a ser creyente esa es la vía de entrada para ti él dijo este es el camino que yo estoy exigiendo para que tú te puedas allegar a mí cuantos quieran allegarse a él para allegarse a él amamántese de los pechos del Shaddai tómese de sus nutrientes pechos aleluya yo soy el que te satisface cuánto le ponen un amén a Dios no soy yo el que estoy hablando yo estoy repitiendo la palabra yo soy el que te satisface lo cree usted él lo dijo amén yo soy el que te sacia a medida que extraiga que extraiga extraiga extra extra extrayendo a medida que extraiga la vida de mí amamántate los pechos del Shaddai de esa vida Abraham tú dices que tienes 100 años pero para mí eres solo un bebé bien ve bien Abraham dijo mira mi carne mira cuánto está rogada mi cabello está gris mi hombro está en escorvado pero él le dijo yo soy el dador de vida Abraham yo soy el que te doy vida no importa cuántos años tengas Abraham Abraham no importa cuántos años tengas yo soy el que te satisface yo soy el que te da vida amamántate de esos pechos del Shaddai lo ve usted Dios es el Shaddai Aleluya él es el fuerte él es el Dios con pechos el Dios que amamanta el dador de fuerza ¿para quién? para sus hijos enfermos cuando un hijo se enferma bueno yo tengo 90 años de edad también Abraham tenía 99 años de edad pero todavía él era un bebito para Dios y dijo recuéstate Abraham sobre mi pecho ven aquí y amamanta Abraham de este pecho aquí están esos dos nutrientes pechos aquí está el antiguo testamento aquí está el nuevo testamento aquí están las edades aquí están los sellos aquí está la Biblia y aquí está el mensaje amamántate de esos pechos aleluya aleluya volvamos al tema la palabra de Dios nos enseña que la tierra que la tierra Dios la trabajó por seis días en el séptimo día era día de descanso ahora Dios ha trabajado esta tierra por seis mil años y el séptimo año será descanso de este modo Moisés tenía que contar siete semanas de año amén de modo que estas siete semanas de año venían a hacerle cuarenta y nueve años dijo el señor entonces en el año cincuenta haréis tocar la trompeta fuertemente en el mes se estima los diez días del mes ese día será expiación entonces tocaréis la trompeta sobre vuestra tierra año de jubileo ese hombre podía arrojar el asadón al suelo lejos y decir no trabajaré más ese capatán no podía otra vez obligarlo a trabajar porque él era libre él había escuchado la trompeta el jubileo esa nueva nueva el jubileo era la expiación que había sido hecha por él y todos los esclavos podían ser libres el esclavo que no quería ser libre pues le tenían que horadar la oreja y le horadaban la oreja con una lesna y la oreja porque esa era la señal por donde él había oído la trompeta del jubileo y se había rehusado escuchar la liberación se había rehusado escuchar para no ser más esclavos ahora si usted quiere seguir el pecado bueno venga donde está la lesna ahí hermano usted estará todavía unos 50 años más peleando con su espíritu humano peleando hasta con las moscas todo lo que se le aparezca en el camino amén fiesta de trompeta 1964 la trompeta la sexta trompeta y el sexto sello suenan al mismo tiempo y entre la sexta trompeta y el séptimo la séptima trompeta amén hay un profeta que aparece entre los gentiles para llamar a la gente de nuevo que amén a la doctrina pentecostal original entre el sexto sello y el séptimo sello hay un llamado afuera amén allí hay 144.000 que aparecen recuerden ustedes de eso ahora allí es donde están estas trompetas allí mismo ven la persecución caballos siendo desatados y luego en medio de eso entonces iba a haber un mensaje amén el séptimo ángel saldría predicando y con ese mensaje liberaría a la gente la gente que estaba esclava y que no quería ser esclava la gente que pecaba y no quería pecar cuando oía la séptima trompeta la trompeta de juileo tiempo de reposo esa gente era libre pero aquellos que querían seguir hermanos en pecado en maldad y en toda clase de cosas ese mensaje los condenaba porque esa trompeta liberta y esclaviza liberta a aquellos que la quieren oír aquellos que quieren votar el azadón aquellos que no quieren ser más esclavos a ellos los liberta pero aquellos que no quieren cambiar aquellos que no quieren renunciar a su espíritu humano los encarcela y los condena que quiere usted en esta hora yo le pregunto viene condenando la vida viene primero condenando la vida que esa gente estaba viviendo condenando amén fíjate porque ellos rehusaron oír el mensaje del séptimo ángel y la condenación bajó sobre pentecostales cuando la trompeta sonó apareció un mensajero amén y pentecostales rechazaron la voz de la liberación amén al oír el mensaje quedaron bajo condenación amén y Jesús había sido echado afuera nadie lo quiso recibir ellos lo votaron fuera escúcheme como una enseñanza bueno yo sé que alguien puede venir y decirlo el día de mañana pero usted hermano solo como una enseñanza la novia no oye el sonido y aquí estoy a la puerta y llamo eso no es paranoia eso no es paranoia josecito ¿tú crees que soy novia? ¿y tú echaste al señor afuera? no escuchaste mal hermano ¿tú crees que soy novia? ¿y usted echó al señor afuera? ahora josecito ¿usted no lo echó afuera? entonces no está a la puerta llamándolo porque la novia lo tiene adentro bueno y ustedes hermano pero que y que y que a lo mejor a lo mejor mire a lo mejor hermano que allí está en la iglesia sí pero no lo teníamos allá afuera quizás no lo tenía aquí adentro dale gracias a Dios dale gracias a Dios que a lo mejor no lo tenía aquí pero él está aquí pero no lo echaste fuera tú nunca echado fuera la odisea lo echó fuera la odisea es rica la odisea no quiere consejo la odisea no quiere ser reprendida la odisea nadie tiene que le enseñe amén esa es la odisea esa lo echó fuera no lo necesita lo sacó fuera pero usted no usted lo necesita él y quizás usted dice señor no lo tengo aquí en mi corazón pero yo sé que tú estás aquí te necesito señor no te vayas por último quédate señor que se hace tarde te ofrezco el corazón para morar ¿cuántos están dispuestos a decirle así al señor? bueno usted nunca lo ha echado fuera yo le pregunto ¿lo ha echado usted fuera? para ellos que no dicen fuerte digan todo fuerte ¿han echado usted al señor fuera? no ¿lo tienen aquí? amén ¿lo tienen aquí? amén hermano si lo tienen aquí gloria a Dios pues yo le invito en esta hora métase en esa séptima ciudad estamos en la sexta ciudad de refugio pero métase en esa séptima yo creo estar en esa séptima ciudad oh por fe aleluya entonces cuando la gente dice me gustaría nacer en los días del profeta pero si hermano usted está en esos mismos días amén tiene la misma oportunidad porque este mensaje lo lleva a usted de regreso lo lleva de regreso a ser esa novia original amén estamos hermano nosotros hemos tomado el nombre de Jesús y estamos unidos con él en santo matrimonio diga conmigo yo yo he tomado el nombre del señor Jesucristo yo yo estoy unido en santo matrimonio con el señor Jesús es verdad o mentira es verdad usted está unido con él el santo matrimonio él es su señor él es el que lo gobierna él es su padre él es su rey él es su todo le obedece usted a él si le obedece usted a él entonces él es su esposo estamos unidos en santo matrimonio yo estoy unido porque tengo un certificado de matrimonio ese certificado de matrimonio es un libro es el libro o el librito es el certificado de matrimonio y este y este este librito tiene hermano un sello está sellado con siete sellos planeados redención y esos siete sellos hermano fueron desde Génesis a Apocalipsis y 1963 siete truenos comenzaron a rugir amén el elemento sobrenatural que tiene la fe para el rapto que tiene la fe para meterla a usted en esa séptima ciudad de refugio oh aleluya fíjate hay un acta de matrimonio cuántos son casados aquí el que no son casados hermano casado por fe por último amén si usted es casado usted fue a un a un a un a un civil y el civil allí puso una firma y el civil allí puso un sello eso es lo natural y yo tengo un acta de matrimonio yo me uní con el señor jesús a todos los que creen en su nombre dios les potestá de ser hecho hijo de dios y yo soy un hijo de dios ah es usted un hijo de dios amén porque los que son engendros por carne y sangre hermano son engendros por voluntad de varón y de carne pero aquellos que le recibieron los que creen en su nombre le dio potestá de ser hecho hijo de dios estos tienen un certificado de matrimonio amén ese certificado de matrimonio tiene un sello dios le puso un sello y le puso una firma de un juez y esa firma es del juez supremo de toda la tierra jesucristo el mismo llegue por los siglos cuando tenemos la revelación de la palabra nosotros vemos ese cordero sangrante trayendo a nosotros redención por su sangre redención por poder por su sangre para limpiarlo lavarlo a usted y luego redención por poder para enviarle poder para soltar el cigarrillo soltar el mundo soltar el pecado soltar toda esa cosa primero redención por su sangre oh aleluya luego redención por poder pero a muchos le está faltando redención espiritual de gozo el gozo se le ha ido al pozo a mucho ya no lo vemos brincar ya no lo vemos adorar no lo vemos saltar pero cuando cuando usted hermano recibió el certificado amén de matrimonio el sello la firma del juez el juez supremo de toda la tierra estaba allí en ese libro hermano está sellado amén todo el mundo lo puede ver y jesucristo el mismo allí en los siglos usted tiene la palabra revelada entonces un cordero sangrante hermano vino de eternidad desenvolviéndole a usted siete sellos planeados redención trayéndole a usted redención por su sangre lávame lávame en tu sangre cordero de Dios verdad y luego redención por poder autoridad oye Kendri ven toma que tiene una bolsita que bolsita apartase de satanás amén o fulana de tal perdona que di tu nombre amén cualquier cosa cualquier cosa y sea chisme se envíe sea lo que sea apartate de mi diablo porque primero redención por sangre luego redención por poder poder hermano José cree usted que el diablo le va a poner un pucho cigarro usted en la hoja amén una copa y no oh hermano a mi no va a hacer eso el diablo conmigo quizás me vuelo a mono con muchas cosas pero con eso no pero para eso Dios envió redención por poder para vencer al diablo y luego y luego lo final redención en plenitud de gozo y para que plenitud de gozo porque a los soldados hermano lo único que vamos a hacer es adorar al cordero hermano allá vamos a saltar brincar adorar y bendecir a Dios y bendecir a Dios por eternidades número uno redención por su sangre número dos redención por poder número tres redención en plenitud de gozo ese cordero fue sacrificado en la mente eterna de Dios ante la fundación del mundo la revelación entonces nos permite ver los movimientos del espíritu amén creyentes y hermanos quiero decirle a ustedes que hay una novia en la edad de la novia hay una reconstrucción de una obra maestra Dios está esculpiendo aquí una gran obra maestra allá se demoró el dos mil cuatro mil años en hacer la obra maestra llamada Jesucristo cuatro mil años transcurrieron para que apareciera esa obra Jesucristo pero aquí Dios se demoró dos mil años para reconstruir la gran obra maestra la novia amén dicen amén la novia está siendo esculpida sobre el cuarto fundamento Lutero Werley Pentecostales William Brand y luego una novia siendo esculpida una super iglesia una super raza amén siendo reconstruida por medio del ministerio del espíritu amén es verdad eso fíjate eso ha traído una liberación pero no puede haber liberación sin que primero haya una expiación una expiación original ahora yo no me voy a detener aquí lo tengo en mi mente estoy trabajando para eso estoy pidiéndole a Dios yo quiero verlo a ustedes como verdaderos adoradores que cuando estén en el culto no estén haciendo esto para allá y esto para acá y sacando palabras para allá y esto no esto sí esto no y deduciendo en su mente canal yo te quiero ver en el espíritu adorando a Dios sabe usted porque usted tiene problemas para adorar cuando yo estoy predicando porque usted cree que yo se la estoy tirando a usted y cuando viene otro predicador usted se goza y se alegra aunque puede hacer la palabra en un tono quizá un poquito inferior pero el mismo Cristo porque usted se goza y se alegra porque usted no cree que se la está tirando a usted pero cuando yo escuché al predicador que tiene todas las copas del mejor actor eso te lo dijo a ti pero el que me lo dijo a mí no si era para ti cuando dijo que tenías que morir cuando dijo que tenías que obedecer a un pastor me lo dijo a mí te lo dijo a usted lo que pasa que se confunde Dios está lidiando con usted con el mismo espíritu que los predicadores de afuera pero yo le traigo mensualmente para poder pagar mis tiempos para dar mi ofrenda le traigo predicadores para que descanse un poquito porque lo veo que tiene drama con esta palabra la palabra lo está matando la palabra lo está haciendo morir pero si no muere cuando 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 como le podemos decir los los un Cristo con Cristo con Cristo con Cristo hermano José tú fuiste soldado cuando los con Cristo salen del ejército hoy el sargento que era bueno ¿verdad uno José? hoy era bueno hoy buen espíritu cuando lo pescaba por raza y le daba la zumba cuando lo mantenía haciendo zapito y corriendo por la calle y la cancha no no era bueno pero cuando se fue el ejército oh que era bueno es de una gran verdad yo estoy aquí porque soy como tú pero cuando salgas de aquí voy a decir gracias hermano Carlos me vas a abrazar al otro lado y vas a agradecer todo lo que Dios está haciendo por ti iglesia Dios te bendiga Aleluya 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 Aleluya